Hola, ¿te gusta la saga de Monbang Legend? Hoy te tengo cuáles son las mejores. Antes de pensar este video, que sé que para muchos es muy interesante para tomar una decisión determinada, quiero recalcar la rifa que se está anunciando y que se va a dar quién es el ganador el día 25 de julio. Las indicaciones están en Dissent México, en el link de Instagram. Voy a estar dejando en la descripción los pasos que deben de seguir. Le tienen que dar like a este video, compartirlo y dejar su comentario abajo para poder escoger al ganador. Hoy el video que traigo es esta saga. Todos la conocen muy, muy bien. Sé que en ellas hacen falta unas cuantas en esta colección. Según cómo se van desarrollando estos perfumes, considero que pondría como número 4 la Night. Esta sería la número 4, aunque tiene un ADN bastante rico, cautivador, pero de noche no tiene nada porque no dura nada, lastimosamente. Pero su aroma es encantador. Se parece un poco, da un aire bastante fuerte a lo que es Armani Cold Profumo. Tiene ese ADN, tiene ese saborcito, tiene ese aroma. Por lo tanto, siento que es una buena opción de menor costo. Su rendimiento no es tan bueno como debería de ser. Aproximadamente 5 a 6 horas en la piel, pero también considero que cuando uno sale de noche, no vas a salir 7 horas, 8 horas. 4, 5 horas lo máximo. Por lo tanto, tiene un rango aceptable. Sería la número 4 de esta saga. La número 3 sería Montblanc Legend Eau de Parfum. Considero que este perfume es como una mezcla. Quisieron hacer ver la fragancia entre Montblanc Normal Primogénita y Montblanc Legend Spirit. Siento que estas dos es una mezcla de Montblanc Eau de Parfum. Lógicamente, con un batch súper reciente que acaba de salir, por eso la potencia es mucho más grata, mucho más fácil, mucho más durable en la piel. Pero, a consideración de las demás, siento que es un ADN que viene recordando estas dos fragancias como una mezcla. No es mala, se puede utilizar en verano bastante bien, muy rica de sentir, bastante potente. Y sería la opción 3 que yo tuviera. Considerando su longevidad, su estela. Una estela moderada, una longevidad de aproximadamente unas 5 o 6 horas también. Casi todas van en ese rango. Pero tiene mucho mejor proyección en Ea desde la aplicación de inicio. Eso la hace más rica de percibir desde el inicio y que uno la pueda entender mejor. Como número 2, agregaría lo que es Montblanc Legend Spirit. Aunque para mí es como un encanto esta fragancia y a la vez un poco de, diría de sorpresa, porque me recuerda a Invictus, pero no es ese aroma que me causa un poco de malestar en cabeza, un dolor de cabeza. Es un Invictus acompañado también de un ADN de la primogénita, Montblanc Legend, pero mucho más fresco. No va de lado a lo sintético, no va de lado a esas notas que causan un poco de malestar. Y eso es lo positivo del Legend Spirit. Quizás tenga una duración muy variable, es muy delicada esta fragancia en eso. En unas personas puede durar 3 horas, como en otras personas puede durar 8 horas exagerando. Cabe recalcar muchísimo, pero muchísimo que eso depende de cada persona. 4 horas lo mínimo, 8 horas lo máximo. Depende muchísimo de la persona. Legend Spirit la considero número 2, porque me gusta su aroma. Es más, algo como al limonado, como una cáscara de limón, acompañado de un toquecito leve metálico. Y eso me gusta bastante. No tiene el carácter fuerte de un Invictus. Va casi un 10% Invictus, que te va a recordar el aroma de inicio. Toma su propio camino a ser un perfume único. Esta sería la número 2. La número 1, Montblanc Legend. Siento que ha remarcado el mundo de la perfumería, desde que se ha lanzado. Lastimosamente le han dado las reformulaciones, que no deberían de dárselas, porque mata completamente un perfume. Pero considero que acá para jóvenes, para personas que quieren un perfume de diario, esto se puede conseguir alrededor de unos 30 dólares, la presentación de 100 ml. No está mal, está bien. Es un aroma que te puede durar también, como Spirit, entre 5 a 6 horas. Depende muchísimo también tu dieta, tu estrés, cómo comes, cómo te manejas en el día tras día. Todo eso son factores importantes para ver cómo estas fragancias van a durar en tu piel. El aproximado 5 a 6. También debo decir que para mí, esto a mí me dura 7 a 8 horas aproximadamente. Las últimas 2 horas ya van pegadas a la piel, pero si sudo, se reactiva suave, pero está. Barradas de piel, pero está. No está mal. Me gusta más porque yo le encuentro esta fragancia, esa sensación como a limonada, pero le encuentro como efervescencia, y aparte un lado metálico al perfume. Y a mí me encantan los perfumes que tienen como ese toque, esa cúspide de sentir un poco de sensación de rudibarro, un poco de sensación metálica en las fragancias, porque te dan como una frescura, que uno sale de la ducha, se las aplica, y te tira un balde lleno de hielo en un calor extremo. Así siento este perfume. Y cuando me lo aplico, siento esa sensación como de una brisa fuerte, rica en tu piel. Y eso para mí me causa como un éxtasis, una sensación de wow, qué rico huele esto, qué fresco me siento. Esa es la sensación que da Mont Blanc Legend. ¿Cuáles consideraría comprar y escogería gratamente para las compras? Sería Primogénita y Legend Spirit. Siento que serían las dos que van muy bien de la mano. Una por el encanto que posee, que tiene un ADN muy moderno hoy en día, y la otra por esa sensación metálica, que es el cambio que tienen entre las dos. Estas serían las dos opciones que yo escogería para personas jóvenes, 18 años en adelante, van muy bien para todos los días, para climas de calor. Lo que sí, climas fríos, climas que van rondando los 22 grados hacia abajo, no lo recomiendo, no va a tener muy buena proyección. Estas dos, geniales. Amigos, cualquier consulta de estas cuatro fragancias de la saga Legend, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.